Mira como todo estaba bien Avanzo con los años pero voy a pie Al pasado ya no le hablo de usted Ya no es raro que alguien diga hace más de diez Sin ver al horizonte con tu hotel como dirán Soy un niño, soy un hombre que te ve a la edad Mirando hacia atrás sin voltear hacia adelante Te convertirás en sal de coraje Y aunque mi vida se escape con vida El dolor se le olvidó Que se yo, el ayer lo hace más fácil Triste por el hecho de crecer Contento lo logré, me enamoré Quisiera que fuese al revés Que mañana me depare todo el ayer Hay veces que el pasado Me sana lo actual No quiero ser tu nosocomio Ha sido hospital Hay veces que el pasado Sana lo actual Sana lo actual No quiero ser tu nosocomio Así tu hospital Mirando hacia atrás Sin voltear hacia adelante Te convertirás en sal Te convertirás en sal Dijo un ángel Y aunque mi vida se escape con vida El dolor se le olvidó Que se yo, el ayer lo hace más fácil Que se yo, el ayer lo hace más fácil Que se yo, el ayer lo hace más fácil Te convertirás en sal